El cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor El cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor Lo que yo siento que voy a partir Y ya no podré cantarte otra vez Lo que yo siento que voy a partir Y ya no podré cantarte otra vez El cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor Lo que yo siento que voy a partir Y ya no podré cantarte otra vez Cuando el cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor El cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Y ya no podré cantarte otra vez Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor El cielo se viste neblada en la bella tierra de morazas Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor Mi catracha traigo serenata a mi catracha con todo amor Mi catracha traigo serenata a mi catracha body Quiero decir que voy a partir